Hay un tema importante, no hay obra pública, no hay servicios, si finalmente no hay ingresos. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo vamos en materia de recaudación? Y si hay algunas, mucho se ha planteado José Manuel, de que haya nuevas estrategias, de que haya nuevos mecanismos, como bien decías tú, para fortalecer las finanzas estatales municipales, que haya formas de recaudar dinero por algunos conceptos y que no dependamos totalmente del dinero, que nos manden, ¿no? Así es. De hecho, nosotros hemos estado, como les comentaba, haciendo un análisis y hemos trabajado a efecto de poder fortalecer esos ingresos. Como les comentaba, el hecho de estar en 3.9 y pasar a un 9% ya significa un avance a efecto de poder ir fortaleciendo estos ingresos. Es un tema también un tanto difícil, porque el fortalecimiento de los ingresos propios es impopular. ¿Por qué es impopular? Porque conlleva el cobro, el incremento de algún gravamen para efecto de fortalecer las finanzas. De esa manera hemos estado haciendo de manera responsable, estableciendo las alternativas. Creo que vamos en el camino y en ese proceso, y nosotros no hemos dejado de analizar cualquier alternativa que pueda significar un incremento de ingresos sin y teniendo la consideración de lo delicada que es esta medida. Nosotros creemos que con las medidas que se han tomado y las decisiones que acertadamente el Congreso ha adoptado, consideramos que estamos en el camino correcto y que son las medidas que tenían que haberse tomado de acuerdo al momento y la circunstancia que estábamos nosotros o que estamos atravesando. ¿Como el IEP, por ejemplo? Básicamente, esta es una consideración, ha sido un impuesto que ha dado los resultados, que el Estado requería para efecto del fortalecimiento de las finanzas. Creo que actuaron de manera responsable los congresistas en este tema. Evidentemente, el Estado va a mantener el cobro de este gravamen. También es importante hablar que somos conscientes de las circunstancias propias de cada ciudadano para el pago y se han establecido una serie de incentivos años con años que les permita, de alguna manera, ser más accesible el pago de este impuesto. Hasta el 30 de noviembre. Es nomás querer pagar. Es nomás querer pagar. Hasta el 30 de noviembre, chance, ¿no? De hecho, básicamente, tenemos ahorita un tema que es el replaqueo, que está más que nada considerado como un tema de seguridad. ¿Por qué? Porque nos ayuda a fortalecer y tener claro cuál es el padrón vehicular que tenemos y que este se encuentre actualizado. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.